como psicólogo terapéutico en la fundación mentalmente donde tenemos todo el tema de intervención para personas que consumen sustancias activas alcoholismo separaciones por duelo y todo lo relacionado a las consultas psicológicas me encuentro también desarrollando algunos posgrados en intervención psicoanalítica y en estudios transdisciplinares de la salud actualmente me encuentro próximo a ser egresado también de otro posgradado en paz y desarrollo territorial y me encuentro también realizando la propuesta de salud pública en temas de más en temas de materia departamental ok es muy interesante eso vamos a iniciar entonces analizando un caso yo en este en este momento en este preciso momento hay un hay un hay un caso que está dando mucho de que hablar alrededor del mundo y es este caso un chico que en resumen termina asesinando a la que es su esposa y él pues tiene unas razones y la gente está opinando mucho estos personajes son ella era una presentadora de medios públicos en la república dominicana se llamaba chantal y el novio la asesinó pero entonces yo creo que analicemos este tema porque la gente está hablando mucho de la infidelidad que es el tema que nos atañe el día de hoy y quiero que partiendo de aquí el maestro camino empiece el psicólogo también lo empieza a hacer digamos a ilustrarnos sobre estas tendencias yo esta es la historia yo le puse el micrófono a chantar en la en él yo lo puse el micrófono a chantar en el apartamento y escuché todo cuando ya llegó al apartamento que vio que estaba todo roto en empezó a mandarle nota de voz te voy a hundir el lunes totalmente preso te voy a hundir devuélveme todo te voy a hundir he cogido esa presión de dios no te voy a devolver a devolver nada haz lo que tú quieras porque tú no te mereces y muchas mujeres también quieren financiar su libertad y su empoderamiento con el dinero del hombre claro le chantal porque él tenía la percepción de que ella sólo dijo su papá no yo de que ella en el apartamento de alameda era visitada por otra persona entonces la estaba monitoreando allá la estaba monitoreando allá y es que le 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 tire el por eso que ella pone la querella luego yo se queda donde una amiga aquí por la urbanización fernández esto no está claro no se sabe cómo él la ubicó porque lo que dicen es que él ella recibió una llamada de un número desconocido para que se parara la izquierda y era él por eso yo dije me busqué muchísimo problema hace par de años cuando dije cuando la mujer paga sus cuentas no hay si ya no la hay cuando las mujeres pagan sus cuentas no hay violencia actual profesional no no yo no muy bien hasta hasta ese hasta ese punto de la entrevista que le están haciendo los familiares de los implicados el señor le puso un micrófono a su esposa alguna razón tendrá de pronto sospechaba de algo y resulta que después de que pone este micrófono empieza a escuchar todas las conversaciones que tenía la esposa con otro tipo que entraba a la casa cuando él no estaba ellos son famosos de la clase alta social en república dominicana están en medios y todo una señora muy reconocido este tipo entra entonces en depresión entra digamos en un estado no sé patológicamente como el psicólogo también lo podría ir a intensa dolor como lo podría denominar y tomó la decisión de acabar con la vida de ella pero antes de esto ya venían presentando ese episodio de violencia ya le empezó a maltratar la cuando se empezó a sentir que ella quería separarse de él entonces ya le pidió la separación el tipo no quería ella lo lleva entonces digamos a como le llamamos en colombia una no es una estación de policía es a una instancia judicial donde ponen una una ley de alejamiento sí entonces él pone los micrófonos antes de que se separen y se descubre que ella tiene otro y que ese otro le había comprado un digamos un carro al papá de ella o sea que ya había también en cierta forma si se puede decir complicidad familiar o sea la familia ya sabía que ella estaba dejando el esposo porque ya tenía otro sí y como el otro llegó digamos haciendo unas inyecciones financieras la familia estaba de acuerdo con que lo dejara pero no contaban con que el desenlace de la historia iba a tomar este giro simplemente dijeron no pues déjelo y coge otro el apartamento donde ella vivía se lo compró al que estaba dejando pero el carro en el que andaban ya lo había comprado el nuevo entonces por eso el comentario del presentador de que algunas mujeres quieren darse un estilo de vida fundamentado en el dinero que tiene el hombre y esto desemboca en toda esta historia trágica con esta presentadora una mujer muy hermosa que bueno desafortunadamente todo esto termina en este feminicidio y hay la importancia de conversar de estos temas y por eso nos decían muchas personas conversen de ese tema la gente necesita aprender de estos temas como manejarlos como salir de esas situaciones así que el psicólogo nuestro camino que podemos o que podemos analizar de esta situación como usted analiza esa situación en términos generales bueno nuevamente confirmó si me escuchan verdad sí claro perfecto bueno yo creo que podemos dividir esta conversación para hacerla bastante interesante aquí anotaba en tres plexos verdad el primer plexo que puede ser la parte de las concepciones y la definición de algunos temas fundamentales para poder avanzar el segundo plexo que puede ser el concepto de fidelidad en fidelidad y un tercer plexo que puede ser las confirmaciones de los conceptos de las teorías de la pelea porque sabemos que efectivamente todo eso traduce a unas experiencias infantiles entonces quiero empezar explicando un poquito cómo funciona a nivel psíquico todo este tema el relacionamiento afectivo con otros sujetos nosotros cuando estamos pequeños nosotros tenemos unas figuras de amor el padre y la madre verdad y con la madre y el padre establecemos unas relaciones afectivas estas relaciones afectivas pueden ser seguras pueden ser inseguras pueden ser intermitentes pueden ser ausentes pueden ser ansiosas todo depende de la dinámica también psicosocial que el sujeto tenga en su ámbito de desarrollo y las relaciones próximas que vaya a realizar o a tener en diferentes espacios en la escuela en el kinder hablando pues de la primera infancia en el colegio verdad hablando de la adolescencia o el pre-pubre es fundamental comprender que mucho de lo que nosotros vivimos con estas figuras iniciales de nuestra vida estas figuras amorosas tiene mucho que ver con la forma en como nosotros nos relacionamos con nuestro objeto de amor es decir con nuestra pareja en la adultez verdad si yo por lo menos en la infancia tuve una madre una madre ausente una madre que no cumplió su figura de madre y no digo madre solamente en el tema de la gestación sino más bien en el tema del cuidado del apoyo del abastecimiento de la alimentación de generarme también la falta la angustia por separación del objeto de amor esto en cierta manera me va a permitir tener unas configuraciones sobre el amor para que en la adultez vaya a buscar una pareja que trate de responder a esa ausencia o ese vacío que no se pudo llenar en la infancia verdad entonces conocemos personas que quizás ven en su pareja lo único porque quizás sienten que si su pareja no pueden continuar no pueden vivir si hay personas que al contrario ven en su pareja la experiencia de vivir la experiencia de vivir momentos significativos pero entienden que su pareja en algún momento puede elegir estar con otra persona y eso para ellos también es entendido y pueden hacerse a eso y pueden responsabilizarse de continuar con su vida pero también tenemos personas que tienen un apego ansioso y es que tiene un factor también delirante no el factor delirante es muy relacionado también a la psicopatía por eso vemos también que muchas personas que llegan a este grado de cometer un feminicidio ya tienen una serie de comportamientos previos al acto pero si el feminicidio no se da de lo que dice pues la teoría de manera efectiva sino que ya aparecen una serie de situaciones agresivas violentas que no pueden solamente que no pueden ser quizás solamente físicas sino también pueden ser psicológicas económicas verdad porque hay muchos tipos de violencia entonces esa consecución de actos es lo que lleva al sujeto a cometer la situación de anulidad o eliminación del otro hay algo muy particular y es que ese concepto de que si no es mío o que si no está conmigo no es de nadie si es algo también complejizante porque el amor piensa todo lo contrario si el amor habla de un asunto de contemplación es decir entender de que aunque no estés conmigo pero si estás bien o estás cómodo o cómoda luego también sentirme cómodo porque finalmente lo que quiero es que tú estés bien quiero tu bienestar esa es la diferencia entre amar y querer tener posiblemente solamente poseer entonces el concepto de que muchas personas se asesinan por amor es un concepto que a mí convicción es un concepto errado porque el amor es contemplación verdad el amor es el amor es un reconocimiento si el amor es la admiración verdad en cambio el querer solamente poseer entonces allí también se conjuga mucho un asunto sobre las cuestiones estructurales que tiene el sujeto especialmente con esas experiencias iniciales de su vida si se ha sido maltratado si ha sido abandonado si no ha tenido ese padre esa madre o ese cuidador que haya cumplido con su función de objeto primario de amor y que en las relaciones proximales va a encontrar esa necesidad de resolver esos vacíos estructurales que él aún no conoce porque son vacíos de orden inconsciente sí sí bastante interesante todo el análisis que que plantea sobre sobre esta situación porque muchas personas muchas personas interpretan el amor desde interpretan el amor desde el apego del control si no puede estar conmigo entonces que no esté con nadie que le podemos decir a esas personas que no han aprendido digamos a canalizar el apego bueno es importante también comprender de que a veces nosotros en la mayor parte de los casos no nos damos cuenta qué tipo de apego tenemos apego no es un concepto patológico quiero explicar eso porque porque cuando alguien habla de apego asume y no nosotros tenemos experiencias iniciales en nuestra vida que son experiencias que van a fin con un objeto de amor que llegue a satisfacer nuestras necesidades es decir que la pego una experiencia infantil una experiencia inicial y una experiencia instintiva de todo ser humano verdad la madre en los primeros años de vida trata de entregarle a todo todo suyo para para que se encuentre un estado de bienestar y comodidad verdad eso le va a permitir poder tener un establecimiento de un apego seguro lo que una espera para tener una condición equilibrada a nivel psicológica es que el sujeto crea que ese apego seguro es lo que debe replicar en sus relaciones afectivas próximas verdad pero cuando nosotros vemos el desarrollo infantil empezamos a ver ciertas situaciones que presentan también unos conceptos que son enfermizos o que pueden problematizar también la relación del sujeto ejemplo hay un momento en el cual la madre sale cierto de la casa y el niño se queda vamos hablando aproximadamente de los 54 años de edad el niño entra un estado de angustia verdad ese estado de angustia el niño llora el niño patalea el niño se enoja y entre en un gato continuo hasta que la madre regresa verdad eso es normal que suceda claro porque porque esa es la angustia por la separación del objeto de amor el niño no sabe que la madre se va y va a volver sino que él siente que la madre lo ha abandonado pero entonces cómo vemos eso en la relación adulta en la relación amorosa cuando yo te digo no mira lo que pasa es que yo no quiero continuar más con la relación y creo que la relación debe terminarse sí entonces algunas personas no entienden de que es un proceso que en algún momento se tenía que terminar y entrar en un estado de angustia un estado de ira si un estado de iraculo un estado de impotencia emocional y en ese estado de impotencia emocional aparecen entonces todos esos episodios delirantes esos episodios delirantes que puede estar en el plano de lo simbólico de lo real o de lo imaginario porque hablo de esos tres planos porque el sujeto puede proyectar en la pareja situaciones inconscientes que quizás vivención en su infancia verdad esa sensación de abandono entonces inconscientemente sucede que se movilizan esas experiencias hacia la conciencia y el sujeto siente que nuevamente va a ser abandonado verdad por eso siempre es importante nosotros que en estos encuentros terapias ahondar mucho sobre las experiencias iniciales de todos los pacientes para poder comprender las dinámicas relacionales de la vida de ellos muy interesante camilo todo el planteamiento y la manera como lo vas desmenuzando para que las personas vayan entendiendo cómo surgen los apegos los tipos de pego cómo se pueden canalizar y desde la psicología de una manera muy profesional tú nos vas ilustrando sobre este tema muy interesante vamos a darle ingreso a una persona del público para que nos comparta su opinión para que realice preguntas si desea realizar una pregunta pero antes vamos a escuchar unos dos saluditos vamos a saludar a julio césar moreno a estefanía dara rosa hilda murillo alain martínez juanda yo arroyo y otros ok muy bien una pregunta dice cómo saber si tu pareja es infiel una pregunta vamos a ver si la pareja es infiel camilo bueno para saber si la pareja es infiel o no pues hay que primero empezar a definir qué es la fidelidad y qué es la infidelidad verdad bueno nosotros primeramente tenemos un concepto muy conservador de las relaciones de parejas en lo que es acá en américa latina sí porque en europa por decirlo así es muy diferente el concepto de las relaciones afectivas y el concepto de los vínculos familiares cercanos verdad se ha ido disipado se ha ido se ha ido separando y se ha ido perdiendo mucho la infidelidad se comprende como el incumplimiento cierto a esos constructos a esas normas a ese contrato que se da dentro de un asunto simbólico porque lo digo simbólico porque uno en ninguna medida le dice a la pareja mira este es el contrato que tengo para que sean mi pareja y de firmarlo no uno asume que la pareja está por hecho y viceversa que uno entiende perfectamente cuáles son las normatividades o los compromisos que uno debe tener siempre en la relación verdad hablándolo de un constructo de una pareja afectable o una relación mental verdad la infidelidad sería el incumplimiento de todos estos constructos que uno asume tienen tanto asuntos éticos como morales ahora bien estamos dados a comprender que la infidelidad solamente se vea en el plano de lo sexual y es un grave error la infidelidad no solamente es sexual si la infidelidad entra en el plano de todo lo que transgrede si esos compromisos o esas estructuraciones que se dan en el plano de lo simbólico en lo que uno asume debería darse ahora hay un juego muy complejo en el asunto de la pareja porque uno siempre idealiza la pareja uno asume que la pareja específicamente en el primer año segundo año que es la etapa del enamoramiento inicial uno ubica a la pareja en una posición de perfección absoluta uno asume que la pareja no entra en un asunto de equivocaciones ni errores porque el enamoramiento permite que uno pueda hacer humilde su narcisismo es decir uno renuncia a su propio goce para dar lo que no se tiene que no es entonces ahí entra un asunto entonces simbólico y en un asunto imaginario en relación al otro a veces el otro realiza comportamientos que uno asume que transgreden en los compromisos maritales o los compromisos que se dan en el orden de lo simbólico y en el orden del imaginario pero hay que ser muy claros en lo siguiente la infidelidad tiene muy poco campo de investigación realmente no porque su campo es de investigación científica no se ha estudiado tanto se ha estudiado mucho desde el plano religioso verdad tiene el plano moral pero nosotros estamos en un juego de manera bilateral para tratar de satisfacer a quien no sabemos si necesita ese tipo de manifestación amorosa entonces antes de preguntarnos si queremos saber si nuestra pareja no es un fiel la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente nosotros consideramos que aquello que damos al otro es lo que el otro necesita es una pregunta que deberíamos hacernos porque porque todos somos sujetos de falta y a todos nos moviliza entonces el deseo porque tenemos una falta estructural la recomendación que yo daría es si usted empieza a identificar comportamientos conductas en el otro en este caso su pareja que le generan malestar que usted asume que son comportamientos que van en contra de ese contrato imaginario y simbólico que es la relación de pareja yo creo que lo primero que hay que hacer es entrar en diálogo para poder dejar por sentado qué es lo que no me gusta porque a veces lo que a mí no me gusta no quiere decir que porque el otro lo haga está fallando claro mira claro mira en algunas situaciones en algunas relaciones las personas tienen una comunicación muy mínima que no les permite conocerse a profundidad indagar un poquito sobre las dificultades del otro las experiencias los traumas entonces como no nos enseñan a amar no sabemos amar vamos por el mundo remándonos golpeándonos experimentando y brincando relación en relación aprendiendo a los golpes yo por eso siempre siempre he pensado que en el pensum normal de los ministerios de educación de cualquier país se debe incorporar asignaturas más allá de las de las básicas tenemos la matemática la ciencia y demás la asignatura relacionada con lo emocional porque resulta que la gente estamos creando buenos técnicos buenos profesionales pero pésimos seres humanos entre más títulos tienen la persona menos salud entre más títulos tiene la persona más difícil es conseguir pareja entre más títulos tiene la persona piensa que está por encima de los demás y se supone que la el propósito es de esa educación que recibió era transformar su conducta para que fuera una mejor persona es decir se supone que iba a ser integral pero resulta que la gente lo asume en un sentido más egocíntrico yo soy fulano y me va a entender yo por eso conversar con unos amigos hace unos días camilo y le decía un amigo tú no eres médico tú ejerces el oficio de la medicina porque si te quitan la tarjeta profesional y ya no puede ejercer el oficio de la medicina ya no puede decir que es un médico uno no es abogado uno no es lo que estudia esos son oficios hay personas que hacen dos carreras medicina y administración de empresa entonces va a decir que un administrador de empresa méxico pero no usted está en la capacidad de ejercer esos oficios pero el oficio no lo define como persona si me contener entonces conversamos sobre ese tema llegamos a esa conclusión pero como no nos enseñan de eso terminamos saliendo a la calle y hay algunas personas que cuando se presentan en vez de decir su nombre dicen mucho gusto doctor daniel y me parece muy ridículo de eso porque empezamos a anteponer el oficio por encima de la persona con encima del ser y bueno eso lo llevamos nuestras relaciones y el ego empieza a afectar esa relación perfecto mira hay algo muy importante para para contarte allí y es que una de las problemáticas que uno más recibe en consulta tiene que ver con el amor es decir finalmente el amor no es todo todo lo que problematiza la vida del ser humano tiene que ver con el amor absolutamente todo todos los días las personas estamos preocupadas por cómo amar bien una pregunta entonces nunca uno dice tendrá una respuesta clara en eso sobre él pero finalmente es una pregunta que jamás vamos a responder ahora bien la problematización del amor sucede en la medida en que tenemos una serie de actores una serie de personas que han estudiado aparentemente el concepto de amor como si existiera una forma una fórmula una pócima una un encuadre si preciso y exacto como si el amor se tratase de un tema aritmético un tema matemático y el amor tiene que ir mucho más allá del amor no es 50 50 eso realmente no sucede no sucede porque todos los seres humanos tenemos una falta estructural y quiero hacer mucho énfasis en eso la falta estructural nunca se va a llenar absolutamente todos tenemos una falta estructural y esa falta estructural precisamente es lo que nos moviliza día a día a ir en búsqueda de algo más si tú te ganas o sea un ejemplo de pesos de tu salario y tú dices no súper chévere ganarme 10 millones de pesos pero llega al tercer mes y dice no estos 10 millones de pesos no me alcanzan necesito ganarme un poco más y así vas y dicen no me gano entonces habrá 15 y estoy súper cómodo estoy súper bien pero llegó un punto en que tú dices venga esto no me alcanza necesito más cada vez tengo más deudas necesito pagar más cosas el estudio de los niños y así dice muchas cosas que van pasando en la vida del sujeto lo van problematizando porque porque el sujeto trata de resolver su falta estructural mediante el materialismo mira hemos llegado al punto de problematizar tanto el amor que nosotros asumimos que entre más grande sea el detalle que uno le da a la pareja significa que más la quiere ya ese es un tema bastante complejante porque realmente no tiene que ver o sea ese es el tema del consumismo actual y como una sociedad consumidora contigo a ese tipo de situación que efectivamente nos nos impulsa también a estar consultando de manera masiva en relación a la cuestión del amor porque nos moviliza a preguntarnos venga y como es que es entonces que se debe amar como es que entonces se debe tener una fórmula para entregar el amor si no 50 y 50 no estoy de acuerdo pero entonces esa problematización tiene mucho que ver con la romantización del amor si el consumismo y sobre todo el no reconocimiento de la falta estructural que es algo que es netamente individualizado que todo supuesto lo tiene pero que es tan necesario como lo que reconocemos en nosotros muy interesante claro que sí maestro camilo empezar a analizar que en los temas de las relaciones sentimentales el materialismo tiene que ser un tema que hay que empezar a cuestionar porque estamos dándole un valor superlativo al materialismo pero veo muchas mujeres que después de que tienen el tipo que da todo lo que ella quería que le dieran dice que no es feliz ay yo no soy feliz o dice voy a dejar ese gordo voy a dejar ese viejo voy a dejar de si no sé qué más porque huele así o es hasta o me da pena presentarlo con mis amigas o cuando el tipo le pide una foto le dice abrázame en la moto con el carro le da pena abrazarlo en la moto o en el carro entonces uno empieza a cuestionar pero y no era eso no era eso lo que no era eso lo que estaba deseando ahí hay algo que está pasando un amigo mío una vez me me dijo algunas mujeres tienen el perfilador mal y yo quise traer a ese amigo ese amigo es jacks rover y está muy buenas noches muy buenas noches muy buenas noches querido alan muy buenas noches para todos los oyentes me siento muy honrado de estar aquí con ustedes esta noche muchas gracias por la invitación también le damos también la bienvenida a nuestra amiga marcela bajas que marcela buenas noches abre el micrófono por favor claro que sí o si de nuevo no te escuchamos por favor ahora si me oyen perfecto marzo como estado como a todo muy bien por aquí apenas llegando de trabajar pero muy interesada en el tema muchas gracias marcela por acompañarnos esta noche nuestro amigo robert una vez me dijo algunas mujeres tienen el perfilado mal nuestro robert a qué se refiere usted cuando una mujer en el perfilado mal querido alante y queridos escuchas la cuestión es bastante sencilla en esencia están buscando lo que creen que quieren pero que no es lo que realmente desean entonces por influencia de nuestro compañero panelista hablaba del tema del consumismo tú hablaste del tema del consumismo entonces mis amigas me dicen que mis familiares me dicen que pero y qué es lo que yo realmente quiero entonces andamos buscando y o perfilando a las personas en función de las expectativas que nos han creado por fuera más no desde lo que yo desde adentro anhelo entonces puede que yo quiero una quiero a una persona un poco más conservadora más tranquila de pronto yo me conformo con detalles bastante sencillos pero como me están viendo mis amigas pero como mi familia está juzgando la cuantía del detalle que me entregaron entonces empiezo a buscar por ese lado y para no irnos lejos vamos a una anécdota muy puntual una amiga vamos a decirle amiga si tiene una relación con un joven que es supremamente especial con ella no le puede dar detalles muy caros si pero siempre que puede trata en lo posible de hacerla sentir lo mejor que puede lo que está dentro de sus posibilidades es detallista es atento es muy amable si y bueno digamos que se defiende en el plano sexual entonces tampoco es que sea mal el swimming el swimming hombre ella se siente a gusto con él pero resulta que el tío de ella tiene un amigo y ese amigo tiene la capacidad económica para ofrecerle detalles de mucha mayor cuantía y de pronto algunas entre comillas oportunidades a las que no tiene acceso por el momento con esa persona y empiezan a soplarle el oído empieza a soplarle el oído empieza a soplarle el oído y termina yéndose con esta persona que tiene todo para ofrecerle y como tú bien lo decía querido Alan eventualmente por más que tenga todo siente que no tiene nada porque le falta lo esencial lo que ella valoraba que era poquito pero que era con la persona que realmente se sentía a gusto pero comenzó a darle prioridad a otras cosas en función de lo que escuchó ahora hablemos del día de San Valentín entre comillas hablemos del día del amor y la amistad y otras fechas que son puro negocio hay gente que realmente se cree el cuento de que si yo te compro algo ese día y si te saco ese día y si te ofrezco algo ese día entonces ese día es que yo te quiero como yo le he dicho a mi hija principalmente si nena conmigo ese tipo de situaciones no yo cualquier día le envío cualquier cosa al colegio le hago un detalle bien bonito sea a mi pareja sea a mi mamá a mis hermanos cualquier día pero nunca de ninguna manera esperen de mí algo el día de tal o el día de cual por cual porque esas fechas para mí no cuentan es que son situaciones meramente consumistas y de verdad nos hemos creído nos hemos metido en la cabeza en el chip que es que esas fechas tienen algo que ver con lo que yo realmente siento por el otro ¿ves? entonces de verdad el perfilador lo tiene mal y tiene mucho que ver con el hecho de que no son sinceros consigo mismos y entonces empiezan a forjarse expectativas en función de lo que el medio externo les dice que debe ser una relación más no desde lo que realmente ellos sienten les cedo la palabra a los compañeros panelistas disculpe si lo extendí mucho muy interesante muy interesante maestro maestro Jack Robert muy interesante su aporte la verdad es que se trata precisamente de eso de que estemos confrontando diferentes puntos de vista usted hace una una acotación muy interesante el perfilador ¿por qué? porque la chica lo tiene todo con ese caballero pero cuando empiezan las influencias de la familia ella cambia de opinión termina perdiendo el gane y después se arrepienten buscando bueno ese hombre que ya tenía esa oportunidad que ya que ya tuvimos vamos a leer unos unos comentarios tres comentarios del público la gente está escribiendo en este momento no estoy mostrando los comentarios en pantalla porque tenemos cuatro panelistas y para no cubrir su imagen mientras mientras están hablando pero si vayan enviando sus comentarios y sus preguntas que las vamos a leer ok dice la señorita Vanessa Ortiz buenas noches a todos y todas interesante importante enriquecedor este tema Julio César Moreno dice excelente programa interesante tema John Jairto Mosquera dice muy interesante la temática y el análisis que hacen que le dan un saludo para nuestro amigo Jairto para toda la gente que nos ayuda a difundir este mensaje dice Juan buenas noches y bendiciones muy buen tema está de moda en todas las clases sociales dice Fernando Herrera no cojan de novia a una chocuana quieranse un poquito mis paisanos Jaira Arroyo dice amor más entrega igual a sacrificio bueno exacto muy interesante entonces sus comentarios vayan dejando sus preguntas que vamos a ir leyendo algunos de los comentarios nuestra amiga Marcela Vázquez Marcela ya puedes abrir tu micrófono por favor hola Marcela para ti quienes son más infieles las mujeres o los hombres ay yo sigo pensando que los hombres yo me sigo inclinando por ese lado sin ser sin ser feminista sin ser feminista dejo esa aclaración sin ser pues del lado feminista sí pero los las es decir las razones de los hombres para ser infieles son las mismas razones que tienen las mujeres es que yo por eso siempre he pensado yo ahí donde digo será que es que eso hace parte de esa naturaleza del hombre o qué entonces pareciera que separamos nosotras somos muy emocionales nosotras nos apegamos somos de cariño dime Marcela pero no no se me salga la pregunta no se me salga ay dígame pues serán las mismas razones vuelvo a la pregunta serán las mismas razones no son las mismas razones para mí no son las mismas razones no ok no son las mismas ¿quiere decir que las mujeres si eres entonces como primera conclusión porque no quería decirlo yo precisamente por eso trajimos a nuestra invitada que las mujeres son infieles por cosas distintas a las que los hombres buscan por ejemplo vamos a poner un ejemplo no estamos hablando de casos particulares de ninguno de los invitados estamos analizando solamente el tema una razón por la que una mujer Marcela puede serle infiel al esposo soledad por ejemplo soledad bueno ahí no sentir que le están prestando la suficiente atención las mujeres reclamamos mucha atención reclamamos tiempo reclamamos espacio sí posiblemente son una de las razones una de las razones maestro Camilo ¿qué opinión le merece esas dos razones de tiempo y de atención que acaba de mencionar nuestra panelista Marcela bueno pues yo respondo frente a eso que la infidelidad no es un tema de un sexo sí y otro no el tema de la infidelidad es inherente al ser humano indiferentemente si uno es hombre o mujer es una condición inherente al ser humano no hay una tipificación en donde los infieles sean más los hombres o más las mujeres o menos los hombres o menos las mujeres el asunto allí es que no podemos entrar en el plano de que la infidelidad es solamente una concepción de orden sexual entonces eso quiero hacerlo de manera muy muy recurrente muy repetitiva la infidelidad no solamente es un tema de un asunto sexual porque hay microinfidelidades hay infidelidades emocionales hay infidelidades virtuales hay infidelidades económicas porque la infidelidad es lo más relacionado con la deslealtad ¿verdad? es decir es el incumplimiento transgredir el no dar por sentado los compromisos que se establecen en el encuentro sentimental o de pareja pero no podemos negar que las infidelidades que más se ven representativas y que son las que generan la mayor ruptura a nivel de parejas son las infidelidades de manera sexual ¿no? el vínculo con otra persona que esté por fuera la relación de pareja pero no nos enviamos tanto hombres como mujeres tenemos una condición inherente al ser humano ¿sí? un autor muy referido en ese tema de la integridad cuando habló por lo menos del inconsciente Freud el padre del psicoanálisis él decía por lo menos que hay un momento en el ser humano en que el ser humano se prioriza es decir y se prioriza desde la condición que le da prioridad a su propio voto y cuando uno está en relación de pareja aunque uno también tiene una orientación deseante que es el sujeto mismo el sujeto mismo reduce su propio goce por satisfacer los goces de la pareja ¿sí? entonces como por lo menos no sé digamos que a mí no me gusta ver un programa de comedia ¿verdad? porque siento mucho más placer viéndome a un programa no sé de deporte pero por satisfacer el deseo y el goce de mi pareja pues yo redujo a la actividad del deporte y me dejo el programa de comedia ¿sí? entonces todos los sujetos tenemos una parte deseante y esa parte deseante nos ubica también a unos objetivos personales y unos objetivos colectivos ahora la pregunta que yo hago siempre es y yo siempre la hago por lo menos en consulta que si tú estás seguro de que tus proyectos personales están en la misma línea de importancia de los proyectos colectivos que tienes con tu pareja ¿sí? porque a veces uno está en pareja pero cada quien tiene proyectos personales y no tiene ningún tipo de relación y eso también genera una serie de conflictos internos o sea que de acuerdo a lo que estás diciendo para ir desmenuzando porque obviamente que tú tiras la cátedra larga y pues la gente necesita desmenuzarla entonces de acuerdo a lo que tú estás diciendo las personas necesitan digamos tener un punto de encuentro en sus intereses antes de iniciar la relación ¿cuáles serían esas herramientas que si se aplican desde el principio de una relación a nivel de conversación y todo lo demás podrían resultar siendo detonantes de una relación exitosa para las personas que nos ven una relación exitosa no porque quizás decir una relación exitosa es generar demasiadas expectativas pensémoslos como una relación tranquila una relación donde se puedan entender ambos y entender que son sujetos también en su propia falta y que el otro no está en la vida mía para solucionar mis dificultades porque también ese es otro asunto a veces tenemos pareja no para vivir lo que es el amor sino para ver en el otro la posibilidad de sanarme y no o sea yo no me puedo sanar con un otro cuando ni siquiera sé que me duele ¿verdad? y así estaré siempre repitiendo el malestar con otras parejas por algo hay personas que no duran dos meses con una pareja y en el año tienen ocho parejas nueve parejas y siempre dicen que la pareja no 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 lo entendió o le falló cuando realmente hay algo en ellos que es la repetición ¿sí? y se repite porque no lo han reconocido uno de los tips fundamentales para empezar a tener una relación tranquila una relación sincera yo creo que es un diálogo abierto o sea yo sé que cuando uno se desmuga y cuando hablo de desmugar no es un tema físico sino contar de lo que me duele a las personas nos cuesta mucho poner en palabras aquello que me genera malestar porque entre más me entre más me acerco a mi propia verdad como que más le huyo ¿verdad? y utilizo más mecanismos de defensa que me cuesta me cuesta decir no me cuesta por lo menos decir no quiero sino que invento una serie de artimañas como para no enfrentar la situación es importante desnudarme hablar con tranquilidad sereno generar ese espacio de diálogo donde el otro tenga la posibilidad de escucharme de manera profunda y tranquila eso es fundamental ¿qué es lo otro? yo siempre he pensado que uno siempre cuando está conversando con alguien y los intereses son intereses emocionales para tener una relación emocional o sentimentalmente afectiva hay que hablar de los proyectos que están a corto mediano o largo plazo eso nunca se puede dejar de hablar una vez es una relación con alguien y ese tema nunca lo toca ese tema lo toca cuando ya llevan un año y es que no que yo quiero tener un hijo en enero pero 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 porque eso es lo que nos enseguese cuando vemos a alguien esa dopamina que es lo que se genera que nos enseguecemos nos volvemos en algunos casos unos tontos frente a lo que estamos viendo y no tomamos las decisiones correctas y terminamos después cuando despertamos con ganas de salir corriendo y de nunca haber conocido a esa persona ¿qué es lo que pasa? realmente al inicio nunca hay amor eso es lo que pasa al inicio solamente hay deseo no hay amor hay deseo ¿sí? entonces el deseo va en búsqueda de placer de la satisfacción entonces yo me siento cómodo me siento a gusto disfruto los momentos que pasamos juntos pero solamente estoy viendo esa parte que me agrada de ti esa parte aparentemente buena esa parte no tan buena que es la que se muestra al pasar del tiempo porque recordemos que somos sujetos duales ¿sí? y ese es un tema también de la problematización del amor ¿sí? que asume que el sujeto no es dual que asume que el sujeto solamente tiene una parte buena y cuando aparece esa parte mala eso es corro esa parte es un poquito insoportable corro pero todos somos duales alto bajo gordo delgado del yin del yang si no o sea la naturaleza de la vida misma tanto a nivel científico como filosófico siempre habla de la dualidad entonces nosotros queremos al otro pero queremos solamente lo bueno del otro ¿sí es? entonces cuando lo cuando lo no tan bueno del otro aparece en la vida de nosotros genera el malestar claro que sí lo que nos moviliza entonces a la queja pero al principio no hay amor al principio lo que hay es deseo hay un interés por satisfacer mis intenciones deseantes que son netamente fisiológicas ok Marcela dime tú te has encontrado o digamos has experimentado un escenario en donde al inicio de conocer a la persona te onubilaste no se tomaron las decisiones correctas y un mes después ya no querías querías salir corriendo ya no querías saber nada de esa persona sí efectivamente qué crees tú qué crees tú qué fue lo que te afectó para no tomar esa decisión y hacer las preguntas de rigor el psicólogo Camilo esta noche nos recomienda yo digo que más que eso es como que porque idealicé uno idealiza uno monta en esa cúspide a esa persona y no cree que ya me hice una idea no permití conocer a esa persona sino que me hice la idea desde el principio sucede mucho no sé si estoy equivocada pero pero entonces lo que lo que ese punto de la idealización maestro Camilo es muy interesante porque quiere decir que las personas vienen desde su infancia desde su infancia recogiendo muchísima información del medio de la crianza de lo que le faltó y de lo que no le faltó de lo que tuvieron cuando crece toda esa esa información que tienen acumulada le genera unos patrones unos parámetros de vida y cuando ven eso o alguien que sea parecido a eso que ellos tienen en su mente dicen aquí es como dirían los cantantes de reggaetón la pegué aquí la pegué aquí fue y me imagino que Marcela yo no lo que pasó ¿cómo te sentiste entonces en esa experiencia? uno se siente frustrada pero uno entiende es al tiempo que lo que hice fue idealizar es como al tiempo yo creo pero en el momento sí no en el momento sí es como que duele afecta bastante sí el maestro Robert le vamos a solicitar que prenda la cámara por favor muchas gracias vamos con una pregunta del público dice el señor Edwin con respecto a la infidelidad que consideran ustedes ¿se deben dar segundas oportunidades o no ustedes deben dar segundas oportunidades? yo quiero empezar respondiendo esta pregunta con una muy breve respuesta no nos vamos a extender mucho en la respuesta pero vamos a ser breve concisos y minuciosos nuestro amigo Jacks Roth un minuto para responder se debe perdonar sí o no a una persona que le es infiel a otra persona no estamos hablando de género cualquier persona nunca ¿por qué? bastante sencillo si ya lo hizo una vez y tú la perdonas le estás dando licencia para eventualmente volverlo a hacer ese es mi concepto bastante preciso Marcela ¿se debe perdonar una infidelidad a un hombre sí o no? ¿y por qué? Sí Marcela Marcela ¿me escuchas? Marcela ¿me escuchas? Creo que a Marcela le pasó lo mismo que a mí ahorita tuve problemas técnicos con la red Ok, ok bueno de todas formas un saludo especial para las personas que se conectan con nosotros aquí en Estados Unidos en el Pacífico colombiano la gente de Barranquilla también que se conecta con nosotros y que le gusta también este programa vamos a darle entonces a nuestro amigo Camilo el espacio para que nos haga digamos una acotación sobre lo que tiene que ver con el perdón en las relaciones pero esperamos que también Marcela cuando regrese exprese su opinión ya escuchando lo que expresó el maestro Robert Camilo ¿qué piensas tú sobre el perdón en la relación desde los profesionales como psicólogo? Bueno inicialmente cabe resaltar que el perdón no es un asunto de obligatoriedad es decir si una persona está en la disposición y no está en la capacidad de reconocer que si entra la necesidad de perdonar pues no se puede obligar si no se puede obligar para que lo haga pero los procesos terapéuticos nos han enseñado que lo viable si es perdonar si lo viable si es perdonar ¿por qué perdonar? porque perdonar no significa volver perdonar no significa volver ¿sí? usted puede perdonar la infidelidad pero no volver con la persona ¿sí? ¿por qué? porque si usted perdona la infidelidad eso le va a permitir a usted poder sanarse y poder sanarse en la medida de que quizás en otra experiencia amorosa no va cargado de tantas problematizaciones de su relación anterior y eso es lo que pasa a veces nosotros no perdonamos esas infidelidades y vamos a otra relación de pareja y vamos con los mismos esquemas mal adaptativos vamos con las mismas ideas irracionales vamos con las mismas situaciones paranoicas donde tenemos como esa sensación de persecución continua sentimos que nos están siendo infiel que son más que bien unas ideas delirantes y todo esto sucede porque no no nos no nos dimos la oportunidad de perdonar de sanar de poder dar como un cierre sano tranquilo a esa experiencia que tuvimos con la persona si entonces el perdón es una experiencia subjetiva una experiencia personal una experiencia que es para uno poder pasar a otro punto a otra relación con otro tipo de perspectiva pero no es un asunto que obligatoriamente necesita un tema de devolver el que perdona santo si me permite hacerle una acotación compañero panelista estoy totalmente de acuerdo y en ese sentido precisamente iba a mi intervención cuando dije nunca me refería precisamente al hecho de devolver porque realmente no tiene sentido una persona que ya traicionó tu confianza una vez y tú le das la oportunidad de volver a tu vida primero tú no vas a sentir la seguridad la tranquilidad emocionalmente hablando a la hora que usted salga por ejemplo salió a trabajar usted queda pensando y ahorita con quién va a estar chateando ahorita con el tema de las redes sociales que yo creo que nuestros compañeros panelistas nos pueden dar luces a ese respecto yo creo que se disparó en todos los sentidos el tema de la infidelidad y otras situaciones porque ya usted no necesita salir a verse con la persona usted se ve con la persona en cualquier momento en cualquier lugar en un ratico usted ya a la vuelta de la esquina se metió al baño una videollamada algo cortitico así pacitico solo veámonos y luego es que solo quería verte es que tenía el deseo inmanente de verte gracias mi amor por eso me permitió ver ahora vaya y siga ahí con el cornudo o sea son cosas o con la o respectivamente porque eso se da de parte y parte entonces sí en el entendido en ese entendido me refería que no se debe perdonar sí sanar uno sí pero permitirle a otra persona que regrese a tu vida hacerte más daño del que ya te hizo y sobre todo a tú perder tu tranquilidad es tan bonito la tranquilidad la paz cuando usted siente llega a su casa y se siente rey como hombre cuando la mujer llega a su casa y se siente reina y no viene preguntándose con quién estaría hablando esta persona condenado esta condenada a eso mínimo tan perencejo y usted empieza a maquinar entonces usted pierde su tranquilidad y a son de qué muy bien chau 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 Gracias.